Hola amigos de Youtube. Como ya sabrán, en el mundo de los cómics, dibujos animados, películas, etc, existen diferentes realidades, las cuales son hechas para ofrecer una historia diferente e interesante para el público o para darnos un final alternativo que satisfaga al público que quedó disconforme con el final verdadero, o a manera de compensaciones, para una historia que siempre se inclina a favor de él, o la protagonista, etc. Y como pueden deducir por el título del vídeo, este vídeo será un, que hubiera pasado si, pero antes de empezar, desde ya aviso que en este vídeo se usarán teorías basadas en capítulos que hablan acerca del futuro, y de imágenes de diferentes capítulos, así que no me vengan con que. Oye esa escena es del capítulo tal y tal, aclarado esto empecemos con. Que hubiera pasado se mero se hubiera quedado con Margo en lugar de su esposa March. Es un hecho que todos ya debieron haber visto ese capítulo, pero igual veamos un pequeño resumen. Esto ocurre en el episodio 9 de la quinta temporada de los Simpsons titulado, La última tentación de Homero, cuando se incluye a una mujer para que trabaje en la central nuclear, y mientras Lenny, Carl y Homero están reunidos quejándose por tener que aguantar a una mujer en el trabajo, Smithers aprovecha para presentarles a la nueva operaria, la ingeniera Margo Zavala. A Lenny y Carl no les emociona eso, pero en Homero tuvo un efecto distinto. Y es que él al ver la nueva operaria, se pone nervioso y se va corriendo de ahí sin saber exactamente qué pasó. Luego, a la hora de la salida, él y Margo se despiden, él se distrae conduciendo, y termina chocando accidentalmente con un criadero de truchas, al día siguiente habla bien de ella con sus amigos, dando a entender que a él le empezó a gustar ella, luego en el bar de Moe, cuenta que le gusta otra mujer, y Barney le da un consejo que estaba escrito en la base de las tasas de que hable con ella para que vea que no tienen nada en común, y así se dé cuenta de que lo que tenía era solo un enamoramiento. Y es que, el enamoramiento y el amor son dos cosas muy distintas que no se deben confundir, pero ustedes de seguro ya deben saber cuáles son todas las diferencias entre el enamoramiento y el amor ¿verdad? Y si, soy yo el narrador XD. Continuo, Homero siguió el consejo y va a hablar con Margo, y allí se da cuenta de que si tienen cosas en común. Luego de un día sin verla, se la encuentra en el ascensor, y allí él se da cuenta de que ella también siente gusto por él, y decide huir por segunda vez. Al llegar a casa, encuentra a su esposa resfriada, su hijo con gafas, zapatos de Frankenstein la voz diferente y un guento en el cabello, y a su hija con la comida quemada. Luego, Homero decide llamar a un número de asesoría para la atención marital, contando que se siente tentado por otra mujer. Y al enterarse de que el otro al teléfono era Flanders, Homero grita, y se estrella con la cabina telefónica. Al quedar inconsciente, es visitado por su ángel guardián, que tomó la forma de Isaac Newton, pero como Homero no sabía quién era Isaac Newton, el ángel cambia su forma a la del coronel Clint quien le quiere mostrar cómo serían de tristes su vida si Homero dejara a su esposa por Margo. Sin embargo los resultados no son los esperados y devuelve a Homero a la realidad. Al día siguiente Homero decide hablar con Margo, y escribe en su mano lo que va a decirle, pero cuando se la encuentra le sudan las manos y no le puede hablar, el señor Burns nota que se llevan bien, y los elige para representar a la planta nuclear en la convención nacional de energía pasando dos noches juntos en la capital. Y ya allí ambos se dan cuenta de que sus habitaciones estaban una al lado de la otra, Margo le dice a Homero que tiene una idea pecaminosa que les puede traer problemas. Y era pedir servicio a la habitación. Luego de comer hasta reventar, Homero ve que hay un pavo atrás de la cama, luego él y Margo ven que queda una salchicha gigante, y ambos la empiezan a comer por los lados. Luego de eso la camisa de Homero se abre dejando ver una polera con la cara estampada de su esposa que ella le había regalado, y por tercera vez él sale huyendo de allí. Al día siguiente ya en la convención, Homero y Margo son elegidos como rey y reina de la energía del año, ganando una cena romántica en el restaurante de Mao, conocido como el restaurante chino más sensual de la ciudad. Homero abre una galleta de la fortuna que dice, encontrarás felicidad con un nuevo amor. Y llega a la conclusión de que el destino quiere que se quede con ella, y luego de la cena, él dice, supongo que quieres pasar. Y si, ella pasa a su cuarto. Homero empieza a llorar, ella le pregunta que pasa, y él le dijo que era obvio que su noche tendría resultados ricorinos. Pero Margo, en lugar de sentirse ofendida y retirarse de allí, termina confirmándole a Homero que es correcto lo que él creía que ella siente por él, pero que la decisión de lo que ocurrirá la tomaría él, al escuchar su corazón. Y ya sabemos que al final eligió quedarse con Marsh. Y aquí llegamos a la pregunta del video. ¿Qué hubiera pasado si Homero se hubiera quedado con Margo en lugar de su esposa Marsh? Vale, los que vieron el capítulo ya saben que el ángel guardián le mostró a Homero que pasaría, pero, ¿cómo así llegó a pasar todo eso? Bueno, luego de terminar dándole la razón al botones al efectivamente pasar la noche con Margo, Homero naturalmente se preparó para hablarle a Marsh sobre lo ocurrido con su compañera y la decisión que había tomado. Y resulta que Marsh ya sabía que Homero se había fijado en otra mujer ya que Flander se lo había contado, pero Marsh en lugar de ir a hablar con Homero sobre el tema, decidió confiar en la fidelidad de su esposo, y bueno, la cosa no salió como ella esperaba. Naturalmente, al oír lo ocurrido, se alteró, se enojó, lloró, y luego de hablar con él, terminó aceptando lo ocurrido y dejó ir a Homero, diciéndole que tome sus pertenencias y se vaya lo antes posible antes de que los chicos regresen de la escuela. Homero subió todo a su auto, quiso abrazar una vez más a Marsh, pero ella no se lo permitió ya que sus abrazos ahora ya eran para alguien más, Homero prometió mandar el dinero puntualmente para los chicos y visitarlos una vez a la semana. Y se fue. Cuando Bart y Lisa llegaron a casa, naturalmente notaron la ausencia de Homero, preguntaron por él, pero al notar que su madre no tenía ánimos de hablar, pensaron que a lo mejor se habían peleado, y él se fue a dormir por una noche a la casa de Barney, tal como ya había pasado una vez. Sin embargo, la verdad no tardó en revelarse antes de que Homero llegara de visita el domingo. A los chicos les chocó escuchar la verdad, Lisa intentó tomarlo de la mejor manera posible, pero Bart no. Él se enfadó mucho con Homero sin querer oír nada de él. Y Homero no podía culparlo. Naturalmente Mou, aprovechó el bug, y fue a donde Marsh para intentar tomar el lugar de Homero, pero ella lo rechazó ya que no quería iniciar una relación romántica con nadie. Mou al final dijo. Marsh, al menos respóndeme esto con la verdad. Imaginemos que de una maldita vez, por fin estalla la tercera guerra mundial, y nosotros dos terminamos siendo los únicos seres humanos en el planeta. Si las circunstancias fueran esas, pues me encantaría estar contigo, Mou. ¿De veras? Claro, seríamos los mejores amigos. Bueno, gracias por tu sinceridad, ahora debo irme, y feliz navidad Marsh. Feliz navidad Mou. Fue la primera navidad que lo pasaron sin Homero. Al día siguiente, Marsh decidió hacer una comida para los indigentes. Y dado que ahora tenía más tiempo libre, iba con su auto a donde estaban los más necesitados para servir como voluntaria. No tardó mucho en ganarse la simpatía de todos ellos y hacerse conocida en los alrededores por su carácter amable y su deseo de ayudar a los pobres. No tardó mucho para que todos en la planta se enteraran de lo ocurrido con Homero y Margo, sobre todo el señor Burns. Y es que el señor Burns ya decía que había una buena relación entre ellos desde el comienzo, pero no creyó que hasta el punto de dejar a su familia por ella, y al ver cómo Homero podía cumplir todas las horas extras que pedía y saber cómo podía cumplir con las necesidades económicas de su aún esposa, hijos y pareja, notó que aquel operario de quien siempre olvidaba el nombre, se había vuelto un muy mejor trabajador que el resto, tal vez no el hombre más ejemplar. Pero, ¿quién era él para juzgarlo? Al señor Burns le pareció ver que Homero era un padre más responsable de lo que él había sido con su hijo Larry, tanto así, que Burns los ascendió a él y a Margo. Las cosas iban también en la planta nuclear, que Burns decidió dejarla en manos de Homero cuando él muera, lo cual ocurrió muy pronto ya que Smithers le disparó al enterarse que no le dejaba nada en herencia a él. Homero ahora ganaba más que suficiente dinero para cubrir todas las necesidades de su familia, y hasta enviar a sus hijos a una muy buena universidad en el futuro. Regresando con Marsh, su popularidad bondadosa con los más necesitados no tardó en recorrer toda la ciudad, hasta el punto de que Lisa le recomendó postular a la alcaldía de Springfield, ya que de seguro ganaría y podría ayudar a los más necesitados a mayor escala, y efectivamente, hartos de la corrupción del alcalde Diamante y la buena reputación de Marsh, ella terminó ganando las elecciones y volviéndose la nueva alcaldesa. Lisa se sentía muy orgullosa de su mamá, y Bar decidió no ser un dolor de cabeza para ella y dejó las travesuras para dedicarse a estudiar y ser un buen hombre de familia en el futuro. Marsh fue tan buena alcaldesa que postuló a las elecciones presidenciales aplastando a toda la competencia y convirtiéndose en la primera mujer al mando en la Casa Blanca, Lisa siguió sus pasos como política, convirtiéndose en presidenta años después. Y Bart no dejó de estudiar y crecer profesionalmente hasta convertirse en juez de la Suprema Corte, por un solo motivo. Para poner tras las rejas a todos los malos padres de familia que abandonen a sus esposas e hijos. No fue sino hasta el día en que Bart conoció al amor de su vida, se hizo novio de ella, se comprometieron, y le mandó a su padre una invitación a su boda con la intención de volver a hablar luego de 11 años de evitarlo. Y allí, el día de su boda, Bart perdonó a su papá, dándole un gran abrazo entre lágrimas. Así Bart ganó una esposa y se quitó un gran peso de encima. Y Homero ganó una nuera, y el perdón de su hijo. Marsh también estaba en la boda, observando la escena del abrazo a escondidas, al voltear vio a Margo que la veía llorando. Hasta ahora nunca me atreví a dirigirte la palabra Marsh, y eso fue porque sentía una culpa que no me dejaba verte a los ojos. Sé que es tarde para decirlo, pero lamento mucho lo ocurrido Marsh. Marsh no dijo nada, en lugar de eso sonrió y la abrazó mientras Bart y Homero veían la escena a escondidas. Entonces llegaron los reporteros y una gran banda musical, anunciando que la presidenta Lisa había llegado. Y luego de dar sus votos matrimoniales, los novios fueron a su limusina rumbo a su luna de miel, mientras iban acompañados por la música de la banda de Mackie, quien si se me había olvidado contarlo, sip, ella se volvió cantante y líder de una exitosa banda de rock. Y eso. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y comentar, tengan buen día, bye. Chau.